De The Wild Project Pues está muy bien ¡Oh! Le diamante estaba aquí, no lo vi Estaba escondido incluso Estaba escondido a la persona humana Pero vamos a hacer el viejo truco de Echarse agua Vale, pues ya tengo dos diamantes Mamá, la cena, por favor Olé, le diamante ¡Gracias!